Con su permiso, presidente, y de antemano agradeciendo mucho a todos mis compañeros senadores, en particular al presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, que ha hecho que este proceso que viene de legislaturas anteriores podamos desahogarlo de manera pertinente. Me alegro el día de hoy hacer el posicionamiento, el dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, por el cual a propuesta el entonces presidente de la República se propone ratificar en el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario al magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, el magistrado quien ha demostrado tanto de forma documental como en su comparecencia que cuenta con conocimientos suficientes para ser ratificado en el cargo que desempeña, garantizar la profesionalización del Tribunal Superior Agrario y por lo cual nuestra gente del campo tenga acceso a la justicia de forma pronta y expedita. Las condiciones que de manera generalizada prevalecen en el campo en cuanto hace al rezago educativo, social, económico y cultural de la sociedad agraria hacen de esta el blanco perfecto para la Comisión de Injusticias. La justicia agraria depende en gran parte del conocimiento, ética y sensibilidad de los juzgadores agrarios. Por tanto, la naturaleza social del derecho agrario requiere de sujetos comprensivos a las condiciones de los actores en la materia, la encomienda depositar en los tribunales agrarios para atender a una clase social históricamente reprimida, impone a estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia la tarea de velar porque dichos órganos de administración de justicia mantengan un funcionamiento idóneo y autónomo, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad rural reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, tal y como lo establece nuestra Carta Magna. Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la ratificación del magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, al cual obtuvo por unanimidad de los integrantes de las Comisiones Unidas su aprobación. Es cuanto, presidente.